Un programa cristiano dirigido a todas las damas Iniciamos Estás en sintonía con Radio Júbilo, la radio en gozo Buenos días Nuevamente en este precioso sábado de mujeres virtuosas Estamos en victoria Gloria a Dios Bendito sea el nombre de nuestro Dios para darle la gloria y la honra que Él merece Dios grande Y Dios misericordioso Estamos en victoria, estamos alegres en este día Aleluya Dándole la gloria y la honra a nuestro Dios Porque Él vive desde los siglos anteriores, Él es Dios Aleluya Hasta este tiempo Gloria al Señor Estamos en victoria al pueblo de Dios Vamos a ver en esta mañana que nos aconseja su palabra Aleluya Aleluya en este nuevo día En segunda de crónica Versos capítulo 6 Y vamos a ver en lectura Aleluya al verso 20 Veintiuno en adelante Aleluya Aleluya Para que Dios Oración con que tu siervo ora en este lugar ante tu altar en esta casa, tú oirás desde los cielos, actuarás y jugarás a tu siervo dando la paga del impío, haciendo recaer su proceder sobre su cabeza y justificando al justo al darle conforme a su justicia. Voy a orar en esta mañana, hermanos, aleluya. Es importante, hermanos, seguir el rostro de nuestro Dios. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo, te pido en esta hora, Señor, que limpies mi vida, quites todo lo que estorbe de mi alrededor y que los ángeles, aleluya, vengan y moren mi vida, Dios eterno y solamente sea un vaso escogido en esta mañana para la gloria de tu nombre. Oh, santo eres tú, mi Señor, guíame con el poder de tu Espíritu Santo, fortalece mi vida, quita todo cansancio, todo lo que estorbe para solamente darte la gloria en esta hora. Gracias te doy, Señor, gracias, Padre amado, aleluya. Vemos, hermanos, y nos abrazamos de la palabra de nuestro Dios. Abrazamos, hermanos, aleluya, la unción de nuestro Dios que sentimos que Él está con nosotros todos los días. Vemos, hermanos, que en aquel tiempo se iba a construir la casa de oración, el tabernáculo, aleluya, en aquel tiempo, cuando Salomón edificó ese templo gloria al Señor, porque David, su padre, había derramado mucha sangre, aleluya, y por eso Él le dijo a Jehová de los ejércitos, tú no edificarás mi casa, aleluya. Tu hijo, Salomón edificará y Él me hará una casa, aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, vamos a hablar en esta hora de la casa del tabernáculo, aleluya, la casa de oración, el lugar santo, el lugar de morada del Espíritu Santo de Dios. Santo es el Señor para siempre, y vemos, hermanos, que Salomón empieza a edificar el tabernáculo, aleluya, donde la oración iba a ser escuchada, porque Dios se lo había prometido. Desde aquel entonces hasta este entonces, aleluya, sigue la misericordia de Dios, sigue la misericordia de Dios, porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, aleluya. Dice su palabra que fue un lugar santo, el que empezó a edificar, aleluya, y cuando vio terminada, empezó a meter los utensilios, santo de la casa de nuestro Dios, aleluya. Era el tabernáculo, hermanos, de la oración, pueblo que me estás escuchando, era el recinto sagrado, gloria a Dios, en aquel tiempo, cuando Dios, por mano de Salomón, fue edificando ese templo, aleluya. Y vemos en las escrituras, hermanos, aleluya. El Salomón empieza a decir que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí. Que oiga la oración con que tu siervo ora en este lugar. Y hasta en este tiempo vemos, hermanos, que los recintos, aleluya, son santificados, son hechos para la gloria de nuestro Dios, son hechos para la oración, son hechos, aleluya, para que todo aquel siervo, aquel oyente, aquel evangelista que esté en ese lugar, sus oraciones estén escuchadas. Hoy es un día importante, aleluya, para mí y para todos mis hermanos, aleluya, que me están escuchando. Hoy es un día importante, aleluya, porque nuestro Dios tiene un recinto en el cual nos unimos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Un lugar santificado, un lugar, aleluya, donde se hizo para la gloria de nuestro Dios. La casa de oración, dijo Jesús en una ocasión, aleluya, mi casa, casa de oración será llamada de generación en generación. Alabado sea el nombre de Dios. Nuestro Dios del cielo, hermano, fue guiando a Salomón para construir ese tabernáculo. Aleluya, ese tabernáculo donde dijo tus ojos, aleluya, estarán abiertos en este lugar sobre tu casa, de día y de noche. gloria al Señor. Que todo aquel, dice que levante sus manos hacia el santuario, sean bendecidos por el poder, aleluya, de su palabra. No es cualquier cosa la casa de nuestro Dios. No era cualquier cosa el recinto era el recinto de Dios. Era el tabernáculo de oración, aleluya, en aquel tiempo. Y así se vino, hermanos, aleluya, concluyendo cada noche, cada día, de generación en generación. Y hasta esta generación, sus casas son llamadas casas de oración. Son recintos de la presencia de Dios. Aleluya. Salomón dijo, aleluya, así mismo que oiga el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel. Cuando esté en este lugar y hiciera oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada. Aleluya. Que oiga y que perdone a tu pueblo. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Por eso en los cantos hay un canto muy precioso que dice, en la casa de oración se siente el gozo. Aleluya. Porque Cristo mora ahí. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Porque desde que Salomón edificó, aleluya, el templo grande de Salomón con esa sabiduría que él le pidió a Dios. Aleluya. Aleluya. La presencia de nuestro Dios está en cada tabernáculo, en cada casa de oración, hasta en este tiempo. Gloria al Señor. Cuando usted va abrigido, cuando va enfermo, cuando va, hermano, este... sin ganas de alabar a nuestro Dios. Te sientes el cuerpo enfermo. Aleluya. Con una flojera, con un desaliento que el enemigo pone, Dios. Aleluya. Pero llegando a tu casa, empiezas a unirte a la oración de mis hermanos. Porque por eso dice en el Salmo David, mirá cuán buen y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Por qué, hermano? Porque ahí está el gozo. Aleluya. Porque desde aquel tiempo Dios prometió que su presencia estaría en esos recintos. Alabanza, Alaya. Sea tu nombre alabado, Señor. Sea glorificado en grande manera y abrazarnos. Aleluya. De las promesas de nuestro Dios. Abrazarnos, hermano, porque Cristo vive. Él está a las puertas. Aleluya. Bendita sean todas las casas de oración en este lugar. Gloria a Dios. Aleluya. Pero hubo un tabernáculo especial. Hubo un tabernáculo especial. Aleluya. Donde Dios hizo su morada de su Espíritu Santo. Le estoy hablando del tabernáculo de Jesucristo. Aleluya. De ese templo glorioso que vino. Aleluya. Y trajo la presencia de nuestro Padre Celestial a la tierra. De ese tabernáculo santo. De ese tabernáculo que no se encontró maldad. Aleluya. Y no fue edificado con materiales. No fue, aleluya. Edificado, construido por cosas materiales. Ese tabernáculo vino del cielo. Aleluya. Vino de lo alto. Y hizo sombra. Y empezó, hermano, a formarse de la naturaleza de Dios. De la presencia de nuestro Dios. De ese tabernáculo santo. Aleluya. De ese tabernáculo donde la presencia de Dios moraba. Cuando Él anduvo en la tierra. ese templo no fue edificado con materiales de esta tierra. Fue edificado, construido con el poder del Espíritu. De esa sabiduría encarnada en la faz de Jesucristo. Vimos su gloria, hermano. Vimos su gloria. Aleluya. La palabra lo dice. Gloria como el unigénito Hijo de Dios. Vino y padeció. En la cruz del Calvario. En ese tabernáculo que nosotros nos instruimos. Aleluya. Para penetrar en su presencia. Aleluya. El tabernáculo mejor. Aleluya. El tabernáculo que nos dio vida. Aleluya. Ese tabernáculo, hermanos, que existe en nosotros. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque nos metimos en ese tabernáculo. En esa casa celestial. Aleluya. Que se llama Jesucristo. No fue construido por manos de Salomón. No fue construido. Aleluya. Por el poderoso Dios. Aleluya. Por el Espíritu Santo. Y lo fue construyendo, construyendo. Y lo hizo a nuestra imagen y semejanza. Aleluya. ¡Oh, San Mahamala Vasaya! ¡Oh, Espíritu Santo! Estamos en ese tabernáculo. Ahora, Dios. Ahora estamos, aleluya, alegres. Aunque tengamos aflicción, estamos alegres. Aleluya. Porque tenemos ese Dios Todopoderoso. Tenemos esa casa donde dirigirnos. Aleluya. casa de oración material.